A nivel internacional se dieron cuenta por la Organización Mundial de la Salud que había una tendencia de los jóvenes a obesidad. Entonces los fisiólogos de la NASA inventaron o diseñaron un proyecto llamado Misión X para combatir esa tendencia de los jóvenes a la obesidad. Misión X es un proyecto donde miran a los estudiantes y los enfocan para el entrenamiento como un astronauta. Misión X se basa en la actividad física, entrenamiento físico, la parte nutricional, alimenticia y la parte sobre todo de convivencia de los estudiantes. Es un proyecto novedoso y que a los estudiantes les ha llamado mucho la atención simular acciones de un astronauta. Entonces pues es muy novedoso y para la institución pues estas prácticas hay que apoyarlas y hay que darle todas las herramientas posibles para que nuestros estudiantes puedan alcanzar una verdadera calidad educativa. El punto IVE Digital Plus de la institución educativa Pio 12 ha jugado un papel determinante en el sentido de la fase inicial que es la fase de inscripción donde los estudiantes ingresan al punto y a través de un código personal que ya nos han habilitado han podido hacer la inscripción. Hola, mi nombre es Joan Alexander Mendoza Palmet, soy del grado séptimo C de la institución educativa Pio 12. Estamos en un proyecto llamado Misión X. Acá les mostramos cómo nosotros grabamos todo, tomamos nuestras fotos. Aquí. Acá nos tenemos a unos amigos que nos ayudan. Y espero que nos apoyen, gracias. Mi sueño es que ustedes nos ayuden a ser unos astronautas muy buenos. Mi nombre es Angélica Berrío Viana, pertenezco a la institución educativa Pio 12 y hago parte de este nuevo proyecto Misión X. Aquí venimos a hacer nuestras investigaciones sobre alimentación, sobre salud, sobre laboratorios y sobre la sana convivencia. La institución educativa Pio 12 a través de su proyecto Misión X o la ejecución del proyecto Misión X agradece formalmente la creación de este punto Vive Digital Plus acá en San Jacinto para aprovecharlo y hacer buen uso de él con los estudiantes y los nuevos proyectos educativos que se implementen aquí en la institución y en todo el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!